esa noche sobre Fernando Baez Sosa, un verdadero cerco humano con la finalidad de asegurarse poder actuar sobre seguro, sin riesgo, y tener la certeza que su víctima, su presa, no iba a poder eludirlos y mucho menos contaros con ayuda. Ayuda que también demostraremos otras personas que hicieron otorgarle, pero no pudieron sortear el muro salvaje, la muralla infranqueable que construyeron alrededor de la víctima. Este hecho que recientemente descripto debe ser calificado como homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con elevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con lesiones leves reiteradas, previsto y penado en los artículos 80, inciso 2, inciso 6 y 5589 del Código Penal. Traer a esta instancia y en este momento, en la apertura del debate, una reedición idéntica de los planteos que ya han sido tratados, entiendo que debe ser rechazado y límine, porque si bien es cierto que las nulidades pueden ser planteadas en cualquier etapa del proceso o que cualquier juez que las constate puede resolverlas, no lo es menos que eso no habilita a que el mismo planteo sea efectuado constantemente en cualquier etapa y ante cualquier magistrador. Todas las cuales obviamente llevan a la misma conclusión, porque esto no es más que una estrategia de una defensa que no tiene una posibilidad de ejercer una defensa material, porque no la hay. Entonces recurre a este artilugio de la defensa procesal, en la cual intenta retrotraer la causa al minuto uno, en un momento en el que debiera ya, y por eso digo que afecta al particular damnificado, porque estamos en el inicio de la audiencia de debate donde se va a poder escuchar a cada uno de los testigos y a poder reproducir cada una de las pruebas. Lo que no quiere que suceda justamente la defensa. Nadie tiene derecho de quitarle la vida a otra persona. Eso está claro para todos nosotros. Nadie. Pero tampoco el Estado tiene derecho de privar de libertad siguiendo un indebido proceso legal. Y se lo voy a demostrar. No hay sentencia, sea de condena o de absolución, que pueda ser válida si el proceso no sigue los lineamientos de la Constitución. Quiero que alguien me diga si efectivamente se puede hacer un debido proceso legal con una imputación grupal, colectiva. Entonces ponemos a todos acá, le decimos, murió una persona, se pueden ir, vayan, vengan y firme. Y compartimos lo expuesto por la parte acusadora en cuanto a que sin perjuicio de que conforme la ley procesal las nulidades absolutas pueden ser planteadas en cualquier estado del proceso, ello no implica que puedan ser reeditadas indefinidamente ante los resultados adversos sin que se incorporen nuevos elementos que pudieran darnos una nueva visión del análisis que ya realizaron sobre ese mismo punto otros organismos, incluso la alzada. El tribunal por unanimidad rechaza la nulidad deducida y en consecuencia no se hace lugar a la suspensión del debate.